Donald Trump le pide a Putin promover transición en Venezuela, pues la situación en ese país es insostenible. Bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. En capítulos anteriores les comentaba que la petrolera Rusnev pues decidió cesar operaciones en Venezuela. ¿Recuerdan ese episodio? Quitándole completamente el apoyo a PDVSA y pues evadiendo el resto de las responsabilidades que tenía. Pero esa ruptura de relaciones traía consigo de que el gobierno de Rusia asumía el 100% de las responsabilidades que ya esta petrolera tenía con PDVSA y todo el apoyo y todo aquello. Bueno, Donald Trump le pidió directamente a Putin promover transición en Venezuela y además le dijo que la situación en este país es insostenible. Veamos de qué trata la noticia. Todos en el mundo tenemos un interés en ver una transición democrática que acabe con la crisis actual. Así lo dijo el mandatario estadounidense a su par ruso en una llamada. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este lunes 30 de marzo a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que contribuya a una transición en Venezuela tras el cese de operaciones en ese país de la petrolera rusa Rosnev. Y criticó además la loca guerra de precios del crudo entre Rusia y Arabia Saudita. En una larga llamada telefónica con Putin de la que informó primero el Kremlin y que se centró sobre todo en los precios del petróleo y en cómo contener el avance de esta problemática mundial que ya ha cobrado millones y millones de vida. Me refiero a esta situación de salud, esta complicación de salud que se está viviendo en todos los países que afecta el sistema respiratorio. En una larga llamada telefónica con Putin, pues como les menciono que lo informó primero el Kremlin, Trump aprovechó para reiterar que la situación en Venezuela es grave. Así, según un comunicado emitido por la Casa Blanca, Donald Trump sigue interesado en la salida democrática de Venezuela, al punto en el que habló con Putin, pues mira chamo, deslígate ese problema, salte de ahí, no te conviene, hazme caso. Así como el panita, aquel panita como que mira, espérate, mosca por ahí que te va a estrellar. ¿Qué estará planeando Donald Trump? ¿Qué estará pensando hacer Vladimir Putin? Claro, porque si Rosneft dice, me voy de las operaciones de Venezuela, no quiero saber más, no voy a operar más con PDVSA, pero Vladimir dice, tranquilo chico, yo te ayudo, PDVSA, ven. El gobierno de Rusia te avala, te ayuda, te sigue prestando apoyo. Es porque algo están tramando, algo están pensando, pero ¿qué será? ¿Qué vamos a ver? ¿En qué va a terminar esto? Pues esta llamada se produjo dos días después de que Rosneft, la mayor petrolera de Rusia y hasta ahora una fiel aliada del chavismo y de la estatal petróleo de Venezuela, PDVSA, anunciara el cese de sus operaciones en este país y la venta de sus activos al país sudamericano. Esto tendrá claramente un gran impacto en el régimen, refiriéndose al presidente Nicolás Maduro. Así lo opinó el pasado lunes o el lunes 30 de marzo, un alto funcionario estadounidense en una conferencia de prensa telefónica con un reducido, reducido grupo de medios, entre ellos la agencia EFE. Recordemos que Estados Unidos además ha implantado ciertas sanciones al gobierno de Venezuela, a sus aliados, a sus empresas, a PDVSA y pues la última noticia más resaltante que se ha podido conocer es la recompensa que está otorgando los Estados Unidos y la DEA por la captura de diversos dirigentes del oficialismo de Venezuela. Pero hablemos un poco sobre estas sanciones. La fuente no quiso aclarar si Donald Trump o Putin hablaron en su llamada sobre el anuncio de Rosneft, que no explicó los motivos de su decisión, pero dijo que es algo que Estados Unidos está vigilando de cerca y que se fijará en los detalles de ese cese de las operaciones. Cualquier otra entidad rusa que ayude al régimen de Maduro a traficar con petróleo quedará sujeta a sanciones estadounidenses, así lo alertó el funcionario. La fuente advirtió además que o de que hay empresas mexicanas como libre a bordo que están implicándose en actividades claramente sancionables, porque según documentos de PDVSA citados en informes periodísticos, todos o tienen tratos para recibir próximamente millones y millones y millones de barriles de crudo venezolano. Ahora se están metiendo empresas mexicanas. Órale, pero ¿qué sucede aquí? No, mi acento mexicano además es pésimo, con todo el respeto a los mexicanos que nos puedan estar viendo. Pero ahora las empresas mexicanas se van a meter en este paquete, señores. Estados Unidos diciéndole a Rusia. Rusia, quédate quieto, chamo, salte, salte de ahí, salte de ese negocio turbio. Y México, dale, vamos, yo voy contigo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede en esto? Hay algo claro que la gente no tiene claro. Sí, hay algo claro que la gente no tiene claro. Y por eso entonces se sale de Rosneft. Rusia dice, ah, yo asumo la responsabilidad. Pero ahora empresas mexicanas dicen, ay, yo también voy a trabajar con PDVSA. En un intento de ahogar económicamente al gobierno de Maduro, Estados Unidos sancionó hace más de un año a PDVSA, la principal fuente de divisas para este país. Y desde entonces ha presionado y amenazado con sanciones a países y compañías de todo el mundo para que pongan fin a sus negocios petroleros con Venezuela. Sí, ha sancionado empresas aliadas a PDVSA, afuera del continente. Ha sido un tema bastante complicado porque hasta China en algún momento se vio obligado a retirar apoyo al gobierno venezolano. Si seguimos desarrollando la noticia sobre Venezuela, el presidente Trump reiteró que la situación en el país es terrible y todos están interesados en que se lleve a cabo una transición democrática que defina la crisis actual, según información de las autoridades norteamericanas. Los líderes de ambas potencias enmarcaron, es decir, de Rusia y Estados Unidos, enmarcaron la conversación en trazar estrategias para superar las consecuencias que desde ya se comienzan a sentir en la economía global, producto de esta problemática que nació en Asia. Ustedes saben de lo que yo les estoy hablando. Acordaron trabajar en conjunto con el G20 o con el grupo de los 20 en el manejo de la campaña internacional para vencer esta complicación que tenemos a nivel de salud, esta gran calamidad que se está viviendo y revitalizar la economía mundial. Los líderes también trataron asuntos bilaterales comunes. El presidente Donald Trump y el presidente Putin estuvieron de acuerdo en la importancia de la estabilidad en los mercados petroleros. Así lo informó en un comunicado La Casa Blanca. O sea, ya como que Vladimir Putin está de alguna manera, bueno, vamos a conversar con Donald Trump, vamos a ver qué necesita, qué podemos hacer, vamos a trabajar en conjunto. Pero lo que está bastante claro es que Putin en ningún momento, por lo menos según estas comunicaciones, en ningún momento reiteró la ayuda a Venezuela, el apoyo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando allí? ¿O será que estas fuentes no quieren citar esa parte de la información? Hay dos escenarios que se pueden manejar? O los periodistas no han querido darle cabida al apoyo que Putin pudo haberle dado a Venezuela, o sencillamente tal apoyo no se manifestó. ¿Qué podrá pasar? Vladimir Putin, ya lo confundí con Vladimir Padrino López, Vladimir Putin realmente estará de alguna manera estudiando la posibilidad de retirar el apoyo a Venezuela, a PDVSA, a salirse de este problema y esperar que haya una transición democrática, como muchos políticos la están solicitando o la están denominando. Debemos seguir muy atentos a la información y por eso acá en Hechos Internacionales lo estamos. Somos Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Gracias.